Hola chicos de Nitro, estamos en la conferencia del Turismo de Competición, la quinta fecha, Copa Toyota. Antes que nada un saludo a los amigos de Nitro, estamos muy contentos del apoyo que recibimos no solamente de PetroPerú, nuestro anfitrión el día de hoy, sino de todas las empresas y nuestros auspiciadores particulares, así como también agradecidos del apoyo que le dan a los pilotos las empresas que los auspician. Creo que es básico para ellos para poder realizar la labor que hacen y poder estar en pista, el apoyo que reciben. Y por eso es importantísimo también el apoyo de todos ustedes para la difusión de las carreras que se hacen y para la difusión de lo que hacen los propios pilotos. Como digo, el auto y el equipo lo tenemos, creo que tengo el mejor auto y el mejor equipo del campeonato, así que vamos con la tranquilidad de sumar puntos y empezar a cortar diferencia con crisis. Bueno, recordarle a Mario pues que aparentemente ha más preocupado en sus temas policíacos de internet que los que venimos detrás de él, a dos puntos nomás. Y que bueno, que ahora piensen apretar porque eso significa que las fechas anteriores no afectó. Y nada, vamos a atacar con otro con fuerza, la última fecha, digamos segundos, vamos a hacer con todo. Bueno, vamos con toda la intención de ganar esta fecha, de ganar ojalá las tres mangas, de clasificar lo más adelante que se pueda, ojalá con la pole y llevarnos todos los puntos que pueda dar la carrera. Va a ser duro, va a ser duro como todas las fechas. Christian me imagino va a tratar de hacer unas dos primeras mangas buenas como lo vine haciendo y hacerse loco en la tercera. La carrera va a estar linda, como siempre. Hemos salido con el pie derecho, vamos con puntos adelante, bueno, con 20 puntos sobre Mario Hart. Eso nos da un poquito de tranquilidad, ¿no? Que sabemos que el auto está 100% competitivo, pero no podemos bajar la guardia porque recién empezamos a la segunda mitad del campeonato. Empieza creo lo más difícil, lo más bravo. Bueno, a todos mis rivales de la categoría grande los veo siempre, como te digo, con mucho respeto. La categoría está para cualquiera, realmente caminan muy, muy fuerte todos. Mi intención es agarrar podio en todas las fechas que vienen, ¿no? Y desde que empecé la segunda fecha, porque la primera no corrí, obviamente, pues, siempre busco el podio y siempre parto con esa idea de que esta manga es mía. Evidentemente, pues, no necesariamente se da, pero siempre tengo esa mente ganadora y tenemos un buen auto, tenemos un muy buen equipo, bueno, y tenemos un muy buen staff, digamos, de pilotos espectaculares que, a donde pestañeas, te pasa, ¿no? Gracias, Gustavo, por recibirme en tu casa y tener siempre el motivo del nivel mundial en el acuerdo que tenemos con la empresa. Creo que, en realidad, el 18 de abril del 2010, que fue la inauguración del autódromo La Chutana, produjo una bisagra en el automovilismo deportivo, pero no solamente porque nosotros se hayamos encargado del trabajo de hacerlo, sino porque, en realidad, hubo una visión distinta de lo que es el automovilismo deportivo, no solamente fijada en lo que es deportivo, sino mucho más también en lo comercial. Es decir, pensando en que el ingreso de las marcas, de los auspiciadores, el contacto permanente con la prensa, ha llevado a que el automovilismo crezca de la manera que lo hizo en estos tres años, y tres años no es nada. Pensá que la primera evaluación la podremos hacer recién al quinto año. De manera que esto es un proyecto de largo plazo. Bueno, de hecho, Petro Perú ha sido pisador desde el principio de La Chutana y apostó por esta propuesta. Petro Perú ha participado en el desarrollo de La Chutana y, fecha a fecha, está siempre presente con su equipo comercial para apoyar las competencias. Bueno, un saludo a los amigos de la revista Nitro, gracias por estar siempre con nosotros y no se pierdan el Campeonato de Circuito de Turismo de Competición que está espectacular.